Yo venía un amor muy grande por el Charrito Negro porque cuando yo tenía 11, 12 años vendía cassette de él en el parque y yo ensayaba cassette del Charrito y a veces sin almorzar 3, 4 de la tarde en un sol inclemente. Luego trabajé en radio, luego nos hicimos grandes amigos y me dijo, Arelis, su estilo tiene que ser defender a las mujeres en Colombia. Yo le dije, Charrito, ¿pero por qué me van a tirar botella? Va a ser muy complicado. Y me dijo, no sé, pero mira que no se puede ser neutral, o se es frío o se es caliente. Tú tienes que elegir o eres fría o caliente, con cuál de los dos bandos te vas, o enamoras a los hombres o defiendes a las mujeres. Y yo le dije, Charrito, siempre he querido defender a las mujeres.